hola a todos nuevamente el canal de jc relojes hoy vamos con la vídeo reseña este reloj que sin duda resulta ser muy preciado para quienes buscan y necesitan utilizar temporizadores un buen ejemplo serían los árbitros en el ámbito deportivo además de que todas sus funciones nos las adornan o nos brindan ciertos apoyos visuales de manera gráfica así que sin más vamos a verlo vamos a localizar este reloj con el modelo ae 1300 w h de la marca japonesa casio la versión que presento aquí como ya vieron es la gris con negro que fue la que más me llamó la atención de hecho desde su lanzamiento ya han estado lanzando diferentes variantes aunque no es un modelo tan reciente si lo han estado tratando de actualizar con eso aunque yo siempre me inclino por colores más neutros ya cuestión de gustos pero mejor empecemos esta reseña con algunas de sus especificaciones como una medida de caja si vamos desde los cuernos hacia abajo de los 45 milímetros de izquierda a derecha de los 42.1 milímetros un grosor de la misma de 12.5 milímetros tendremos un espacio entre asas si queremos sustituir o cambiar nuestra correa de los 18 milímetros un peso de 40 gramos bastante ligero debido al origen de sus materiales tendremos un cristal de acrílico el cual va a ser más resistente a golpes que las rayaduras pero eso sí nos da una resistencia al agua de los 100 metros lo que son 10 bar además de añadir una duración de batería de 10 años si elegimos esta pieza tendrá que ser por un precio aproximado de los 35 dólares estadounidenses dependiendo donde lo adquiramos por eso mismo siempre dejo los links de compra en la descripción ahora vamos con su correa fabricada en resina en color negro bastante flexible además de que se siente muy suave al tacto la he portado ya durante algunas semanas y créanme que es bastante cómoda y tendremos suficientes hoyuelos para colocarlo en la mayoría de nuestros tamaños de muñeca por otro lado se sujetará como este tipo cinturón aquí tenemos la hebilla de resina no es de acero me parece que podría ser su parte más endeble ya que no la siento tan gruesa pero obviamente va a resistir bastante tendremos la marca grabada acasio por ahí y atrás simplemente hecho en china de ahí un sujetador móvil el cual también es perforado en ambos lados cercano a los pernos tendremos esta especie de dobleces los cuales ayudan a la transpiración del sudor al colocarlo de ahí simplemente también de adorno tendremos esta especie de pequeño grabado entre cada uno de los dobleces por su lado posterior vemos estos salientes o bordes los cuales ayudan a que el sujetador del otro lado no se no se deslice tan fácil por lo demás al acercarnos también a los pernos veremos este pequeño doblez cual ayuda un tanto a su forma ergonómica ya que no deja que se cierre completamente al llegar a su caja nos daremos cuenta al tacto que está fabricada completamente en resina y está muy bien hecha ya que al sentirla no se sienten rebabas o excesos digamos en toda esta inyección tiene muy buenos cortes además de que vamos a observar ya el color que nos otorga en esta versión que decíamos en gris con la combinación en negro pero este gris dando un tono ya metálico lo cual le da un efecto muy bonito y me agrada mucho este reflejo que da vean como una especie de metal me gusta como es como se ve ante cualquier fuente de luz y ahí tendremos el dial en negro este va más limpio al igual que su cristal de acrílico este es plano va en conjunto con la tapa superior de ahí tendremos los cuatro pulsadores estos si son de metal los cuales son ya más amplios y fáciles de presionar para localizarlos vean reaccionan bien al primer contacto que demos o digamos al pulsarlo reaccionan muy bien para la interacción que necesitemos con nuestro reloj de ahí vamos a encontrar una un grabado bueno perdón una serigrafía como es iluminator en color negro y por debajo los 10 años de batería adicionando estos dos puntos que sobresalen que son simplemente dos adornos aquí y otros dos acá además es imposible mencionar su forma cuadrangular esta forma cuadrada que para los seguidores de casio nos va a remontar inmediatamente a un reloj como es este que es el casio royal o el ae 1200 también tan famoso el cual vean puede notar inmediatamente de que está tomando las medidas algunas funciones no todas pero eso sí la carátula muy diferente aquí ya lo pueden notar lado a lado para los observadores cuáles diferencias tendremos en la distribución de la carátula ahora si nos vamos a su parte posterior encontraremos la tapa de acero que protege nuestra maquinaria sujeta por cuatro tornillos y donde tiene grabado la palabra casio número de módulo 3426 modelo ae 1300 wh que es de acero inoxidable resistente al agua de 10 bar lo que son 100 metros esto es perfecto para cualquier actividad que tenga contacto con el agua sin importar de lavado de manos que estemos en la lluvia y sobre todo como este que va hacia los árbitros en algún tipo de partido que tengamos casual pues va a resistir de manera correcta incluso alguna inversión nada de buceo profesional simplemente recreativo por debajo hecho en china y unas dos letras ea ahora si regresamos a su pantalla frontal encontraremos ya la carátula primero en color negro donde van a resaltar cada una de las funciones de los pulsadores a sus laterales como es luz en inicio modo además de adiós bueno ajuste dentro de este mismo recuadro encontraremos cada una de las funciones internas también en letras blancas aquí encima wr de la resistencia al agua que contamos con alarma además del cronógrafo sin dejar el nombre de la marca en el lado izquierdo nombre casio ya en la parte central dentro de estos dos puntos que son simples adornos tendremos remarcado la función que más destaca en el reloj y por eso seguramente lo dejan en color amarillo como es la cuenta regresiva y lo tomaremos como temporizador en tres sub diales contamos con indicadores gráficos o apoyos de manera visual para el conteo de cada uno de los segundos bueno aquí en el primero tendremos que nos aparece o nos quita un gráfico cada 10 segundos el segundo va a representar el segundero y el tercero va a activar o desactivar un gráfico cada minuto en la parte central y es lo que más nos representa es la visualización de la hora y fecha la tendremos de manera muy clara y de hecho manera bastante amplia se observa muy bien en la mayoría de ángulos y que algunos otros relojes se llega a perder aquí no lo tendremos de diferente para el primer vistazo tendremos la opción de hora minutos y segundos el saber si estamos en AM o PM porque el reloj nos puede cambiar en formato de 12 o 24 horas de hecho aquí bien lo con este botón rápido podemos cambiar de 24 horas a 12 horas en la parte de arriba tendremos ya el nombre del día primero marcado con tres letras en su formato está en inglés en este caso sábado después tendremos el nombre el nombre perdón el número del mes y a su derecha el número del día en el cual nos encontramos vean aquí arriba no sé qué les parezca siento que es una imagen de carátula bastante deportiva que nos da estos tres sub diales y no sé qué tanto les sirva a algunas personas estos apoyos gráficos siento que son en algunos casos incluso más de adorno porque a mí me agrada mucho sólo para un detalle no les pongo en realidad tanta atención o no sé ustedes qué piensan qué funciones nos va a ofrecer esta pieza al presionar el botón de modo salimos de la pantalla principal e ingresamos al primero que sería el cronógrafo vamos a observar que está en cero en la parte superior y nos deja la hora en la parte inferior al presionar este botón va a iniciar y se va a quitar vean va a aparecer desde las centésimas segundos y minutos por encima se mantiene segundos y minutos nada más de hecho aquí arriba se va a mantener sólo hasta los 60 minutos y por debajo hasta los 99 minutos de ahí pues se pondrá en cero y volverá a iniciar el conteo si queremos hacer una pausa sólo lo hará en la parte superior presiono y vean se detiene solamente desde 18 segundos aquí abajo se mantiene esto para hacer tiempos muertos si queremos reanudar lo hacemos con este botón ya si queremos enviarlo a cero no podemos hacerlo desde aquí con ningún otro botón de hecho si hacemos toda la vuelta de las funciones éste se va a mantener hasta que regresemos ahí está si ya queremos enviarlo a cero tendremos que ver que está en movimiento lo ponemos en pausa y dejamos presionado este botón un par de segundos hasta que se reinicie a cero hay olvidado mencionar que nos permite poner una marca para que tenga un sonido nos de una notificación digamos que tenemos un partido de 45 minutos o el tiempo de 45 minutos lo colocamos aquí y volvemos a cerrar y volvemos a presionar el botón de inicio entonces al llegar al minuto 45 nos dará una notificación y continuará su conteo al pasar el cronógrafo llegamos ya al uso de los temporizadores o la cuenta regresiva vemos aquí que los hemos marcado como tmr su lado derecho la hora siempre visible y por debajo empieza desde el 10 aquí no podemos manipular o seleccionar algún punto específico ni desde cero ya tendremos algunos pre registrados pre ajustados como pueden ver aquí voy presionando y podemos seleccionar hasta el minuto 45 después de ahí se irá cambiando nuevamente a 10 ya que estos son los que toma en cuenta para la mayoría de eventos deportivos si en algún momento necesitamos utilizar alguno lo dejamos aquí presionamos el botón de inicio y empezará ya la cuenta regresiva al llegar a cero nos dará una notificación mediante un sonido que nos reiniciar presionamos y este botón ahora podemos hacer que esto se mantenga de forma cíclica al dejar presionado el botón izquierdo dejará aparecer vean esta notificación o este gráfico y entonces en el lado derecho aparecerá un número esto no significa que son las centésimas sino que al iniciar y después de que llegue a cero irá cambiando al 2 termina 3 en adelante o sea que aquí del lado derecho nos va a indicar cuántas veces se ha repetido el tiempo que hayamos seleccionado hoy olvidaba mencionar un detalle tal vez sin importancia que en el contador gráfico del cronógrafo irá girando hacia el lado derecho en el apartado de los segundos y en el caso del timer la cuenta regresiva lo hará hacia el lado izquierdo en la forma inversa de las manecillas del reloj si en otro caso si necesitamos programar un punto específico para la cuenta regresiva será el siguiente modo al presionar entramos ahora aquí en la indicación de int número 1 a su lado derecho nuevamente la hora porque nos da un 1 porque podemos seleccionar hasta 9 en el caso de ser necesario podemos presionar este botón porque vean si en este momento presiona el de inicio no pasa nada tendremos que programar un punto en específico lo dejo apretado empieza ya el tintineo entonces ya puedo manipularlo presiono mode y nos hace el cambio a la parte de abajo aquí puedo seleccionar solamente desde minutos y segundos no puede ser desde horas tendremos 3 minutos con 10 segundos si vuelvo a presionar nos hará el cambio a si lo queremos de forma continua o sea que termine y nos da una notificación o si vuelvo a presionar nos dará perdón regreso ahí si vuelvo a presionar ahora start nos hará en la manera cíclica que al momento de que termine vuelve a iniciar la cuenta regresiva digamos que lo dejo así lo cierro y presiono este botón entonces ya nos dará desde segundos y minutos de forma regresiva y por debajo también nos hará el conteo de cuántas veces se ha cambiado y aquí al presionar modo dejamos atrás los temporizadores e ingresamos al horario mundial nos damos cuenta porque aquí arriba nos aparece cada una de las ciudades solamente en cuanto a su sigla yata aquí como néctar yankee coca que sería de nueva york a su lado derecho el horario original que hayamos programado y por abajo el horario que se encuentra en esa ciudad todo va con base al horario principal que hayamos seleccionado desde nuestra ciudad ya que cuenta con 48 ciudades con 29 zonas horarias diferentes si queremos generar el cambio presionamos este botón y nos irá así haciendo el cambio de cada una de las ciudades en este caso como de río de llaneiro tendremos no sé de lisboa londres barcelona parís milán así en adelante está bueno seleccionar la que crean necesaria en el lugar que se encuentren o cercano a la zona horaria en la cual estén ya que obviamente no mantiene todas las ciudades no es por países sino por ciudades y aquí al presionar modo entramos a la función de alarma nos damos cuenta por lm nuevamente el horario principal y abajo ya programaremos desde qué hora necesitamos la alarma si presiona en este momento se va a activar van a dejar la presión de unos segundos podemos ya manipular la hora y minutos nada más ya de forma gráfica nos aparece que está activo estas pequeñas líneas de más a menos significan que está activa la alarma podemos ir hacia adelante hacia atrás con este botón simplemente cambiar aquí a minutos y cerramos listo si lo que queremos es que el reloj haga un pitido cada hora lo tiene ya que el reloj cuenta con señal horaria la cual se va a activar mediante este botón si aparece aquí una pequeña campanita como pueden ver significa que está activo cada hora va a ser ese pitido o si no lo requerimos entonces lo quitamos desde aquí activamos alarma el pitido o dejamos ambas aquí será el último modo ya que si presiono regresamos nuevamente a la pantalla inicial de hora y fecha si lo que queremos también es mutear ese sonido en los pulsadores dejamos presionado un par de segundos o bueno más de un par de segundos hasta que el reloj nos dé una notificación vean aparece una pequeña nota musical con una línea cancelando el sonido a partir de aquí ya no habrá ningún pitido o sonido pero esto sí no afecta en nada a la alarma o a ese pitido de cada hora decíamos que todo va con base a la configuración inicial esto se aplica desde el botón de ajuste en el pantalla principal empiezan a parpadear los segundos ya podemos manipularlos con estos botones superior o inferior para hacer el cambio ya será con este botón primero nos permite seleccionar el horario de verano ya sea adelantar o trazar una hora aquí no lo tengo lo dejo apagado pues presiono y nos pedirá como ya decíamos en el horario mundial colocar la ciudad en este caso ya me encuentro en méxico o ciudad de méxico coloco la ciudad con las siglas metro eco extra presiona nuevamente el botón y nos hará el cambio a horas y cambio de minutos nuevamente con el botón lo siguiente será la fecha la cual es automática lo que sí tendremos que seleccionar es el año para que nos dé el día de forma automática al cerrar la configuración volvemos a presionar y nos cambiará al mes y después al día vuelvo a presionar y será ya nuevamente a los segundos aquí ya se cerrará y aparecer el día si lo hemos configurado bien en el cual nos encontremos en inglés de todas formas saben que más adelante traeré la configuración completa de este reloj como es costumbre en el canal desde ahora fecha centrándome únicamente en funciones y configuración aquí tenemos la palabra iluminator y a su lado derecho la función de luz al presionar el botón esta se va a visualizar en color ámbar y cubre prácticamente toda la pantalla es de manera uniforme por lo cual se ve muy clara y pueden observar los dos leds en la parte inferior pero si esta no es afterglow por lo cual sólo permanece encendida mientras tengamos presionado el pulsador ya les decía que al darle uso no es un reloj para nada incómodo una correa bastante flexible delgada no es pesada para nada además de que no pueden notar el tamaño en cuanto a una muñeca como es la mía de 16.5 centímetros es una muñeca delgada y lo siento que me calza bastante bien va muy bien acompañado de siento de una vestimenta sport para cualquiera de nuestros eventos deportivos fútbol americano tenis lo que ustedes deseen bueno con eso en conclusión creo estamos ante un reloj que va a acompañar muy bien a las personas dedicadas al deporte lo que son árbitros referís la mayoría de eventos deportivos por el registro de tiempos que tiene o aquellas personas que les gusta ir a eventos en vivo y llevar cada uno el registro de los tiempos tal vez alguna de su contra es que no es cristal mineral sino acrílico pero algo ya acostumbrados por esta marca y sobre todo que nos da un muy buen costo por eso ahora espero sus comentarios para que me digan qué piensan de esta pieza les agrada les ha sido útil a los que ya lo tienen qué más faltó alguna duda además si les agradó dejen su like compartan eso ayuda mucho al canal si no están suscritos háganlo rápido es gratis no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego